Curiosidades y más presenta Belinda y Dana Paola con icónica foto desmienten rivalidad. Increíblemente, la primera edición de los Spotify Awards se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y dejó momentos irrepetibles, tal como el encuentro de dos de las divas del pop más famosas de México y que han brillado a nivel internacional. Se trata nada más y nada menos que de las actrices y cantantes Dana Paola, de 24 años, y Belinda, de 30 años. Las dos estrellas estuvieron en estos premios. Dana Paola fue elegida como una de las anfitrionas y fue reconocida como una de las artistas más populares de las redes sociales, aunque no cantó ningún tema, mientras que Belinda fue invitada para cerrar con broche de oro la noche al brindar una espectacular interpretación del exitoso tema Amor a primera vista con nada más y nada menos que Los Ángeles Azules de Iztapalapa. Dana Paola y Belinda arrasaron en las redes sociales al compartir ambas una foto en la cual posaron juntas, sonrientes y muy sensuales, luciendo sus increíbles looks para este gran evento con el cual brillaron a lo grande. Poder femenino, Dana Paola, escribió Belinda en Instagram donde publicó la fotografía junto a Dana Paola. La estrella de élite respondió a la publicación de la intérprete de En el amor hay que perdonar, elogiando su belleza y demostrándole su admiración. Bella, le escribió. Pero no fue todo, ya que Dana Paola también compartió la fotografía en sus historias de Instagram, donde escribió un contundente mensaje. Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir. Se ha rumorado desde hace mucho tiempo sobre una supuesta rivalidad entre estas dos famosas, lo cual desmintieron de forma rotunda y enamoraron a sus fans, quienes les piden que lancen una colaboración juntas y las felicitaron por imponer moda y estilo con las dos reinas del pop que son. Belinda lució un espectacular look compuesto por top decorado con brillos resplandecientes, un mini short y grandes arracadas. El toque más dramático fue que cubrió su cuerpo de pies a cabeza con tatuajes temporales y mostró su cabello peinado en largas trenzas. Por otro lado, Dana Paola eligió un conjunto compuesto por un chaleco y un short corto, ambos en color rosa metálico, y la parte de arriba bordada con numerosos brillos y perlas. Dana Paola lució su cabello también peinado con largas trenzas. La cantante utilizó calcetas rosadas con zapatillas blancas. Posteriormente, Dana Paola, quien recibió el premio a reina del stream, sorprendió con un cambio de look compuesto por un vestido con lentejuelas en color blanco y un abrigo de plumas también en tono blanco y unas zapatillas en tono piel. ¿Qué te pareció el encuentro de Dana Paola y Belinda con el cual desmintieron su supuesta rivalidad? ¿Tú ya te lo esperabas? ¡Escríbelo en los comentarios! Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.